¡Vamos! 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 Y no confiesa que pierde la calma Se muere con tu reto, no confieses que aún me amaba Por eso quiero que me vení Cuando decía que me venía Cuando decía que me soñaba Todo era mentira ¡Olé! ¡Mana, Martín! Y cuando te ocurra que me decían Y cuando te creías que no sabía de ver A nadie, a nadie, a nadie Yo como tú a nadie, a nadie, a nadie Me siento Que me pude pensar en tu como me fue el maldito siento Que me pude pensar en tu cuerpo Y me gusta mi amor tan simple Me quedé sin saber Y con el tiempo Porque es de darle la forma a mi sentimiento Y en tu radio la charquía Y lo que encuentra en la vida por más que lo intento Deja que me vuelva a insistir ¡Amor! Cuando decía que me querías Cuando decía que me soñaba Todo era mentira ¡Ay! ¡Ay! Y cuando te ocurra que me decías Y cuando te ocurra que me decías Y tú a nadie, a nadie, a nadie, a nadie y yo por eso quiero comprender y yo quizás no te amo y tú no te amo y tú no te amo y tú no me amerry you just love you y tú no te amo y tú no te amo No a ti ni 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 siquiera